himno nacional de honduras por nuestra artista nacional cristadel chavarría una artista cinco estrellas desde miami florida en vez de cruzar y se ve en ese fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema de un mar amoroso con sus ondas pravias escunda de un volcán, de un volcán tras la cima de la luna Cuando yo, no puedo, te asesino de su paz Ayudarse, ayudarse, de mi vida, Dios Hoy, defendiendo tu saco, la madrera Y tus pliegues gloriosos cubiertos Serán muchos, oh, tú Y todos, pero todos serán dominados Tu voz, tu voz, es alto de su amor Por un bloque, por un bloque de nieve cruzada Y se den en su fondo sagrado Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema de un mar rumoroso Con sus ondas previas escuta De un volcán, de un volcán Tras la cima desnuda Hay un astro, hay un astro Vení, vívalo Hermosa interpretación ¡Que viva Andorra!